¡Qué alegría cuando me vi! ¡Qué alegría cuando me vi! ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies! ¡Nos umbrales Jerusalén! ¡Qué alegría cuando me vi! 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 Bendito sea el Señor que nos salva. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Bendito sea el Señor que nos salva. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación porque puede librarnos de la muerte. Bendito sea el Señor que nos salva. Tu palabra es como fuego que quema mi boca, aleluya. Tu palabra es como martillo que rompe la roca, aleluya. Tu palabra es como fuego que quema mi boca, aleluya. Tu palabra es como martillo que rompe la roca, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu humano. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente, hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo, hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día sábado? Cuando Jesús dijo esto, a sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, hay dos tipos de personas, según la primera lectura que hoy hemos leído. La primera que está sujeta al desorden egoísta del ser humano. Ese desorden egoísta que te lleva a pensar solamente en ti, en resolver tus problemas, en vivir tu vida, todas esas cosas, esas frases que muchas veces escuchamos y que se han convertido incluso en un cliché. Y aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, que son hijos de Dios y que no han recibido un espíritu de esclavos, sino un espíritu de hijos. Dios no nos trata como esclavos. Esto es importantísimo. Nosotros no somos sujetos de un régimen dictatorial de parte de Dios, no. Dios no te trata como su esclavo. Dios te trata como su hijo. Por lo tanto, ahí incluso los mandamientos no están hechos para asfixiar. No están hechos para hacer más difícil y más engorrosa la vida del ser humano, no. Por lo tanto, los mandamientos están colocados como una propuesta de felicidad, como una propuesta de convivencia. En espíritu de libertad, uno vive los mandamientos. Porque Dios nos hizo hijos y no esclavos. Esto está bellísimo para nuestra reflexión personal, porque muchas veces queremos actuar como esclavos. O muchas veces queremos actuar así, de acuerdo a nuestros desórdenes egoístas. Pero en cambio, si te dejas guiar por el espíritu, eres hijo. Y al ser hijo, ves las cosas desde la perspectiva de un hijo. Entiendes a Dios Padre, entiendes a Dios Amor, entiendes a Dios Misericordia y te lleva a actuar de esa misma manera con los demás. Porque dice aquí, además, que el espíritu se une y hace uno solo con nuestro propio espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, que con nuestro testimonio imitamos a ese Dios que nos ha llamado a la fe y que nos ha dado un espíritu de hijos. Y en virtud de eso, es la reflexión principal del Evangelio del día de hoy. Una mujer que llevaba 18 años encorvada. Imagínense ustedes, 18 años. Víctima de un mal. Los que estaban allí observaron a la mujer, la conocían. Era una persona que sabían que vivía allí, sabían de su situación. Pero, pues, la medicina que había en el momento o las cosas que había como para auxiliarla no habían podido remediar su enfermedad, pero Jesús sí. Jesús sí tenía el remedio y la solución para esa situación de 18 años. Y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso la mano y al instante la mujer se enderezó y empezó a lavar a Dios. Porque lo que ha hecho Dios en ti, ¿cuál es la reacción que provoca? Provoca alabar, agradecer y bendecir a Dios. Cuando a ti te dan la buena noticia de que esa enfermedad que tú sospechabas iba a afectar tu vida, pero la encomendaste a Dios y saliste de ella, eso te lleva a alabar, a bendecir a Dios. A darle gracias infinitas. Y eso es lo que hace esta mujer, simplemente desde su sencillez sintió que alguien había hecho algo por ella y alabó al Señor. ¿Qué provocó? Las reacciones de los que estaban allí, el jefe de la sinagoga, que dijo, hay seis días para que vengan a que éste le haga sus milagros, pero no los días sábados. ¿Por qué? Porque el sábado era el día sagrado, no se podía hacer nada y según la ley hebraica no podías hacer el bien, no podías hacer un montón de cosas, tenías que guardar un absoluto reproso. Y Jesús les llama hipócritas. Porque ¿cómo es posible que ustedes, que incluso así sea día sábado, llevan a su animal por sus intereses a tomar agua o a comer y no aceptaban que esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada de 18 años, fuese desatada, aunque fuera en día sábado? Porque es lo que el Señor nos ha demostrado. Lo importante es el ser humano, es su dignidad. Y Jesús le devuelve la dignidad a esta mujer, sea en sábado o sea en domingo. Porque muchas veces nos queremos valer de esos preceptos o de esas leyes, incluso de los principios religiosos, no para que la gente sea libre, sino para atarlas más. Si una religión ata a una persona, la esclaviza y la vuelve prácticamente un esclavo, o sea, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, porque Jesús ha venido a esto, a liberar. A liberar, la vio como hija, no la vio como esclava, sino la vio como hija. Y por eso, aunque fuera en sábado, actuó con misericordia. Oye, qué lección tan grande, porque nosotros tenemos que pensar siempre igual que Jesús. Tenemos que irnos configurando con Él. Y parte de esa configuración es hacer el bien sin condiciones y sin mirar, sin etiquetar, sin nada. Sino simplemente, donde haga falta, yo actúo. Hoy podríamos ponernos en el lugar de esa mujer. ¿Cuántos de nosotros estamos encorvados ante tantas situaciones? Ante tantos problemas. ¿A cuánto nos abruma un dolor? ¿Cuántos tenemos una enfermedad física o espiritual? Y viene Jesús, nos pone sus manos y libera. Pero hay que acercarse a Él, como hizo esta mujer. Acercarse de Él con la fe por delante. Para que Dios pueda orar. Lo contrario, no podrá orar. Él va a orar de acuerdo a esa humildad del corazón y a esa fe que abre las puertas del cielo. Y que hace llover grandes signos de misericordia sobre nosotros. Y sobre nuestra frágil humanidad. La fragilidad de esta mujer se vio revestida por el poder de Jesús. Hoy nosotros también podríamos decir, Señor, mira mi fragilidad. Y tócame, enderezame. Saca de mí lo que me ata, lo que me esclaviza. Libérame de malos sentimientos, de malas enfermedades físicas o espirituales. Y hazme libre para ti y para tu gloria. Para alabarte. Como hizo esta mujer. Eso es lo que hoy todos deseamos. Que así sea. Que así sea. Ante tu altar. Ante tu altar. Ante tu altar. Hoy como hermano. Hoy como hermano. En aquel vino. Te presentamos. Fruto de su amor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. He transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Estás formado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la base y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de todas sus santidades. Mira Señor con bondad las ofrendas que te presentamos a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Y de ver nuestro alabarte Padre Santo. Dios todopoderoso y eterno. En todos los momentos y circunstancias de la vida. En la salud y en la enfermedad. En el sufrimiento y en el gozo. Por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia. Incluso cuando nos vemos sumergidos en la hora del dolor. Milumbramos la luz pascual. En tu Hijo muerto y resucitado. Por eso unidos a los ángeles y santos. Cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios. Dios del universo. Lleno se está en el cielo y la tierra de su gloria. El que viene. En el nombre del Señor Hosana Hosana En el cielo Bendito Bendito El que viene El que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Hagan esto en conmemoración En conmemoración de tu hijo te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Carlos Y todos los pastores Que cuidan a tu pueblo Lleva a la superfección por el amor Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar La luz eterna de tu rostro Ten misericordia de cada uno de nosotros Para que así Con María la Virgen Madre de Dios Y Madre Nuestra Con su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Dirijámonos al Padre Antes de participar de este banquete De la Eucaristía Como Cristo nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira más bien La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Sea siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu En Cristo Jesús Nos damos fraternalmente La paz Cortero de Dios Que quitas el pecado Cortero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre del Señor Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Jesús Mi Señor Y Redentor Confío firmemente Que estás aquí Que me ves Y que me oyes Te adoro Señor Con profunda reverencia Te pido perdón De mis pecados Y la gracia Para vivir con frutos Este momento De oración Madre mía Inmaculada San José Patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen E intercedan por mí Quédate Señor Conmigo Has venido a visitarme Como padre Y como amigo No me dejes nunca solo Quédate Señor Conmigo Por el mundo Envuelto en sombras Soy errante Peregrino Dame tu luz Y tu gracia Quédate Señor Conmigo En este precioso instante Abrazado estoy contigo Que esta unión Nunca me falte Quédate Señor Conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia necesito Sin ti Desfallezco Y caigo Quédate Señor Conmigo Cuando decline ya la tarde De mi vida Vaya corriendo Hacia ti Como un río Al hondo mar De la muerte Para resucitar Contigo Quédate Señor Conmigo En la pena Y en el gozo Sé mi aliento Mientras vivo Hasta que muera En tus brazos Quédate Señor Conmigo Oremos Concédenos Señor Que este memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Nos haga morir De veras Al pecado Y renacer A una nueva vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y sus familias Y les acompañe siempre Amén En la alegría De vivir En esa libertad A la que Dios Nos convoca De ser guiados Por el Espíritu Santo Como hoy nos sugiere La primera lectura Y de dejarnos liberar Por Jesús Pueden ir en paz De vos Gracias a Dios Música Música Yo estoy aquí Para que obres en mí Solo quiero imitarte Solo quiero imitarte Solo quiero imitarte Solo quiero amarte Tómame Señor Que a tu servicio estoy Hoy Señor Que a tu servicio estoy Hoy Señor No queremos vivir como esclavos Sino como hijos Queremos aceptar la invitación De la primera lectura Y dejarnos guiar Por el Espíritu Santo Sé que la docilidad Muchas veces De nuestra parte Cuesta mucho Pero sabemos Pero sabemos que tú Puedes hacerlo todo Y sabemos que todo lo que quieres Lo haces por amor Como por amor Liberaste a esa mujer Hoy Señor Hoy Señor te pedimos Que nos sanes Y nos liberes Que nos ayudes Y que hagas de nosotros También Seres dignos También De compasión Y de misericordia Que nos ayudes A mirar al otro Desde la misericordia Y la compasión Que no veamos Al prójimo Por debajo de la ley Sino siempre La dignidad humana Del otro Por encima Como tú nos enseñaste Y nos diste ejemplo Libéranos Sánanos Para también liberar Y sanar a otros Como tú lo hiciste Amén Tú solo tú Puedes hacer eso en mí Cambia toda mi vida Transformame Señor Tú solo tú Tú solo tú Puedes hacer eso en mí Cambia toda mi vida Transformame Señor Cambia toda mi vida Transformame Señor Cambia toda mi vida Claro tú No No Cambia toda mi vida Evilíbete A la vez Cum CC por Antarctica Films Argentina